¡Vámonos! ¡Márqueles! ¡Márqueles! ¡Écheles sin carajos! ¡El rey de Gresur! ¡Ay, cuando quieras! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Márqueles! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Es que está titito! ¡El rey de Gresur! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias y señores, humo fuerte para los verdados! ¡Ahí está la unidad, les oíos! ¡Ahí se le chorrea la escuela!